Me estuve dos años currando mucho sobre mi solo de trapecio flamenco y nada, me entrené para sacar, intentar decir lo que yo quería en el escenario que es simplemente extirpar de la realidad y hacer soñar un instante a la gente que lo mire divertir y jugar y 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